¡Jajajajaja! Damas y caballeros, vamos a disfrutar los Ways sont puro bandido music and good fun. ¡Vamos a agarrar unas galletas! ¡Vámonos! Fiesta, llena de galletas, humo en el aire, cigarros, paletas. Listo familia, bandidos, vino. Dale un toque, mi primo, ojos bien chinos. Vecinos enojados, ain't trippin', this is the body. Galletas and tequila, next morning, in the osadio. Dios mío, vámonos a la fiesta Nena bien buena moviendo con la orquestra Si, we do it for Mission to Havana Corazón bien espinado de Santanas Arbolitos en cielo de sacred fire Homies and lapitas, no reppin', this is the wire Young sire, God bless, tres leches Puffin' on a cali, you leave your body in sketches Maldido, yo, amigo, Joselito Put me in a cipher, one microphone, I am chivo Galletas, rollin' it up You could put it in a zaga o a blunt Galletas, café en my cup Even that digital, I'm flamin' it up Galletas, rollin' it up You could put it in a zaga o a blunt Galletas, café en my cup Even that digital, I'm flamin' it up Vámonos a la fiesta, mira el meromero No te metas con papi, anda con pelioneros Desperado y cocky, te digo, no te metas En cendedores y leyes, o prende las galletas Vámonos a la fiesta, mira el meromero No te metas con papi, anda con pelioneros Desperado y cocky, te digo, no te metas En cendedores y leyes, o prende las galletas ¡Órale! Me siento firme, tranquilo y bien chingón No es razón, por mi gente tengo chingo de corazón Oh yeah, Santana, this is the feeling Galletas and that Dr. Tequila, I have you realin' Si, I'm puttin' this burner right in my lungs Latinas, the most beautiful women that have you sprung Little bit of rum, I'm sippin' and hittin' humo Santana, puro bandido, I am the una uno El chivo, manos en el aire Dios mío, nenas en el baile Bien ricas, lookin' like Pocahannas Red bottom, killin' the party, just bein' honest Putterin' the whip, fiendin' to get the cookie Matty on the freeway, listenin' to los bookies Cookies, galletas, Segovia, Mayora Santana family, burnin' this Vaya Flora Legendary lineage, Aztec Providence Solidarity, all my people, is true dominance Galletas, vamos a la playa, vamonos a la Hechivo, con loche Galletas, pequeñita galletas y milana Mamá quiere pamito en su cama Galletas, vamos a la playa, vamonos a la Hechivo, con loche Galletas, galletas, galletas y milana Hechivo, con loche Mamá quiere pamito en su cama Vámonos a la fiesta, mira el mero mero No te metas con papi, anda con peleoneros Desperado, wikaki, te digo, no te metas Encendedores y leñas, o prende las galletas Vámonos a la fiesta, mira el mero mero No te metas con papi, anda con peleoneros Desperado, wikaki, te digo, no te metas Encendedores y leñas, o prende las galletas Puro galletas de casa, bandido en la misión V.S. Productions, Michael Rios, Dina Parks, Ramón García Barron Law Corporation, Skunk Magazine, Mickey Lemons, Gabi Ladd José Santana, Tony Rex, Jack Swiss, Gabi Inos, Angelo Lugo, Richie Barron, Jamona Que viva la raza Wow, eso, now you know Puro bandido, eso, come on, engine here Aquí nos andamos con chingaderas J.T. Campos, Gold Toes Dele J.T. Campos, Gold Toes